La Fiscalía continúa con su lucha contra los factores que amenazan a los ciudadanos. Esta vez, varias personas, entre ellas tres mujeres, deberán estar varios años recluidas en prisiones del país. En el primero de los casos, fueron sentenciados Juan de Jesús Torres Páez, Levis Carolina Ortiz Navarro, Yerni Giseth Tique Franco y Marilyn Rubio Rodríguez, apenas que oscilan entre los 25 y los 40 años de prisión. El ente acusador logró demostrar, mediante pruebas contundentes, que los condenados son responsables de la comisión de estas conductas punibles, que ocurrieron en zona rural del municipio de Nunchia, Casanare, en el año 2022, cuando fue víctima de homicidio, un hombre y varias personas estaban siendo extorsionadas. La Fiscalía los imputó como responsables de los delitos de homicidio, extorsión y concierto para delinquía. Y un juez de conocimiento le dio la razón, imponiendo unas condenas ejemplarizantes en contra de estas cuatro personas. La Dirección Seccional de Fiscalía del Casanare habla con resultados. La Dirección Seccional de Fiscalía del Casanare